Espacio Vital Siete de la mañana con 26 minutos, como todos los días, el doctor Elmer Huerta con nosotros. ¿Son ciertos los beneficios impresos en las etiquetas de suplementos de aceite de pescado? O en todo caso, ¿cuál es la diferencia entre un suplemento y un medicamento? Doctor, muy buen día. Buenos días, Joana. Buenos días, Omar. Buenos días también a todos nuestros oyentes. Buenos días. Lo que vamos a ver hoy día es una publicación que salió el 23 de agosto en la revista de Llama, de la Asociación Médica de Estados Unidos, Cardiología. Y lo que hace es tratar de responder a las preguntas que tú has hecho, Joana. Cuando uno va a la tienda y están los suplementos allí y dice que está el aceite de pescado famoso, los omegas, cuando uno lee el fresquito, lo que dice allí, ¿realmente es cierto? ¿Se ajusta a lo que es la ciencia? ¿O es que en esas etiquetas los fabricantes, los comerciantes escriben lo que les da la gana? Esa es la pregunta científica. Entonces, investigadores de la Universidad de Texas, en Dallas, lo que hicieron fue analizar 2.800 etiquetas de esos productos. Imagínate cuántos hay aquí en Estados Unidos, en todos lados. Es una industria enorme. Y lo que encontraron después de analizar estos 2.800 etiquetas es que el 75% de ellos hacía algún tipo de afirmación sobre propiedades saludables. Y decía, esto es bueno para tal cosa, para tal cosa. Pero solo el 20% de todas las etiquetas examinadas hacía algún tipo de declaración aprobada por la FDA en un lenguaje, digamos, todopotencial, ¿verdad? Porque tú puedes decir, podría ser diferente de decir, esto es para tal cosa, ¿verdad? El lenguaje es importante cuando tú te diriges a un consumidor. No es lo mismo que tú le digas a un consumidor, este producto le va a prevenir las enfermedades del corazón, a que le digas, aunque no hay estudios todavía calificados, es probable que este producto le pueda prevenir una enfermedad del corazón. Fíjate qué importante es el lenguaje. Entonces, solo el 20% de todos estos productos tienen un lenguaje aprobado por la FDA. El 80% hizo afirmaciones vagas y, en pocas palabras, escribió lo que le dio la gana. El 62% de estos productos hacían afirmaciones sobre la salud del corazón. Pero también los investigadores fueron a ver, estos productos tendrán las sustancias que dicen que tienen, y ahí hay dos sustancias. Una se llama la EPA y la otra la DHA, que son aceites omegas que son buenos para la salud del corazón. Y lo que encontraron es que solo el 10% de los suplementos contenían las dosis que decían las etiquetas. Es decir, no solamente te engañan en la etiqueta, sino que te engañan en el producto. Lo cual lleva a contestar la pregunta de Joana, ¿qué diferencia hay entre un medicamento y un suplemento? Los medicamentos han pasado por etapas que duran de 10 a 15 años, en las que se han hecho estudios con animales, estudios con seres humanos, fase 1, fase 2, fase 3. Ese es el medicamento que te receta el doctor para tu presión, tu diabetes o tu cáncer. Los suplementos son negocios. El que vende magnesio por acá, el que vende calcio por allá, el que vende vitaminas por acá, el que vende colágeno por allá. Esos son negocios. Son y no están regulados por ninguna entidad, por lo menos para las declaraciones que hacen, como estamos viendo, que simplemente escriben lo que les da la gana para vender sus productos. Perfecto, doctor. A ver, tremendo y siempre tiene que ver con un tema clave. Lo hemos conversado con usted en más de una oportunidad, ¿no? La información adecuada a los consumidores, la información precisa. Usted recordará, y lo comentábamos mucho tiempo, el tema del etiquetado de los productos procesados y la resistencia de parte de la industria justamente a informar adecuadamente a los consumidores. Bueno, en este caso vemos manipulación de alguna manera, ¿verdad? Esto es tratar de decirle algo que no es precisamente cierto al consumidor. Correcto, entonces lo apantallan, como se dice, con términos medio científicos, medio espirituales. Entonces, la gente que busca algún tipo de remedio para sus males cae en las trampas y se llena de pastillas y vitaminas y colágenos y magnesios y cosas como este tipo que lo único que hacen es engordar la billetera de los comerciantes. Exacto. Bueno, gastando dinero sin efectivamente tener el resultado que supuestamente se ofrece. Muchas gracias, doctor Elmer Huerta. Como todos los días, recuerden que a las 5 de la tarde también está en Espacio Vital. Una pausa.